sí sí es otro vídeo de recomendaciones para este momento en que tenemos que estar encerraditos en casa gracias al coronavirus sí yo traigo otro vídeo de recomendaciones lectoras y es que la comunidad de booktube no queremos que te quedes sin ideas para pasar estos días encerrado en casa así que va dentro vídeo hola lectores y lectoras bienvenidos una vez más a la biblioteca de laura bueno estamos pasando en españa unos días bastante locos con esto del coronavirus estamos encerrados en casa tenemos que estar mínimo 15 días y como todas las cosas yo creo que hay que verles la parte positiva que tiene esto de positiva bueno pues yo creo que llevamos una vida muy loca al menos no sé yo por ejemplo en mi caso llevo una vida muy loca de horarios siempre corriendo mis niños también que sí cole extraescolares deportes deberes y pienso que esto es una oportunidad para parar un poco para relajarnos para parar un poco este ritmo y dedicarnos a cosas para las que no tenemos tiempo normalmente en nuestro día a día como son por ejemplo pues a estar con nuestra familia a ver películas a pasar tiempo juntos en casa y sobre todo para leer así que hoy os traigo algunos de los libros que a mí más me han gustado y que os recomiendo para estos días una de las cosas que a mí me gusta mucho leer cuando tengo tiempo es un libro que me enganche porque si tengo tiempo sé que no me voy a despegar del libro y a mí me gusta un libro que me enganche y eso me pasa con la novela negra con los thrillers con las novelas de detectives y para eso cualquier novela de agatha christie es buenísima os voy a recomendar 10 negritos porque para mí es la mejor novela de agatha christie 10 negritos es una novela que nos cuenta la historia de ocho personas desconocidas entre sí que reciben una misteriosa invitación para reunirse en una casa una misteriosa mansión que se encuentra en una isla en la que no hay nada más esta gente llega son ocho personas como digo que no se conocen entre sí llegan a la casa en la que solamente hay dos sirvientes y no hay ni rastro del anfitrión que ha enviado las invitaciones total que esas ocho personas más los dos sirvientes 10 personas se quedan encerrados en esa mansión porque se desata una terrible tormenta por lo cual no pueden salir de allí aquí empieza la trama porque empiezan a aparecer asesinados uno por uno cada una de estas personas que se encuentran en la casa y aquí tenemos el misterio es una novela que se resuelve de una manera brutal que es como lector es imposible que adivines agatha christie tiene eso que consigue que el lector nunca adivine quién es el asesino por mucho por muchas cábalas que hagas siempre siempre te sorprende en este caso la resolución es muy muy buena un thriller que os recomendé hace muy poquito tenéis la reseña en el canal con lo cual no me voy a extender mucho pero es el pantano de las mariposas de federico axatz es una novela que me gustó mucho me la leí en un fin de semana es de esas que te atrapa de principio a fin y al final tiene un giro brutal son un grupo de niños que deciden durante un verano investigar unas desapariciones que están sucediendo en el pueblo donde viven y bueno no voy a contar más porque ya digo tenéis la reseña en el canal y y os voy a poner el enlace a este género también a este tipo de novelas pertenece a la que estoy leyendo actualmente dentro del marco del marzo asiático porque no olvidemos que aparte del marzo del coronavirus estamos en el marzo asiático estoy leyendo una novela japonesa que se llama el expreso de tokio el autor es tengo que mirarlo el autor es seisho seicho el autor es seicho matsumoto como digo lo estoy leyendo y no sé cómo acabará la historia pero bueno es una novela muy 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 breve voy por la mitad la empecé ayer estoy en la mitad el argumento va de una pareja que aparece muerta en una playa y todo parece apuntar a que se trata de un doble suicidio de dos amantes pero un policía ve cosas que no le cuadran y a partir de aquí se inicia una investigación que tiene mucho que ver con trenes con horarios con descuadres que hay por ahí con cosas muy raras y bueno no puedo decir cómo acaba tampoco lo diría no quiero hacer spoilers pero el caso es que estoy leyendo esta novela en estos momentos supongo que la acabaré en breve porque es una novela muy cortita un género que a mí me resulta bastante bastante complicado de leer a ver es la fantasía no me gusta toda la fantasía pero cuando algún libro de fantasía me gusta me gusta mucho y yo creo que la fantasía está muy bien también para evadirnos en estos días en que tenemos que estar encerrados en casa y así pues no pensar en todo lo que está pasando una gran novela que me gustó mucho hace un par de años ese fue el circo de la noche de erin morgenstein los protagonistas son celia y marco que son dos magos que se tienen que enfrentar en un duelo en un escenario muy particular en un circo pero no es un circo cualquiera es un circo mágico es un circo que solamente se abre por la noche un circo que nadie nunca se anuncia simplemente aparece nadie ve cómo lo montan sino que aparece allá y es una novela súper atmosférica una novela que crea un ambiente mágico el lenguaje también es muy poético la historia en sí lo es tiene un punto ahí como como de como gótico no sé cómo deciros es una novela que el ambiente o sea que la ambientación es es brutal y parece estar viviendo allí siempre en ese circo tan especial los clásicos estos días son es un buen momento para releer para recuperar o para descubrir a los clásicos el clásico español por excelencia o el clásico universal por excelencia es don quijote de la mancha y sería un buen momento para leerlo porque yo tengo que confesar que no he leído don quijote de la mancha no no lo he leído no lo siento en el instituto me obligaron a leer nada los primeros capítulos y lo leí pero no consiguió engancharme hasta el punto de leer la novela entera pero yo creo que ahora ya de mayor cita yo creo que estoy más preparada para leerlo y no prometo nada pero pero creo que es un buen momento para leer a los clásicos como digo yo en mi caso tendría que leer don quijote pero también recomiendo clásicos victorianos por ejemplo como como son las hermanas bronte cumbres borrascosas que fue un libro que descubrí el año pasado y que me cautivó jainer también es una muy bonita historia pero sin duda lo que queremos en estos días es reírnos porque estamos hartos de tanto de tanto drama alrededor y libros para reír yo cuando alguien me pide un libro para reír el primero que se me viene a la cabeza es y noticias de word de eduardo mendoza es un libro con el que me he reído a carcajadas en este en esta novela breve se nos cuenta la historia de burb que es un extraterrestre que llega a barcelona y desaparece y su compañero otro alienígena se dedica a buscarlo tomando diferentes formas humanas como pueden ser el conde duque de olivares o paquirrín o sea es así de loco todo entonces se dedica a buscarlo y nos cuenta esa esa búsqueda a través de un diario y bueno la verdad es que te ríes muchísimo es una crítica es una sátira a la sociedad actual a cómo vivimos los seres humanos no vistos desde el punto de vista de un alienígena que no entiende nada porque nos comportamos así y la verdad que es un libro para pasar un muy buen rato un libro para disfrutarlo para saborearlo para 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 bueno disfrutarlo a tope estos días es mi favorito del año pasado que no podía faltar en este en este vídeo es canto yo y la montaña baila de irene sola es una autora catalana os dejaré el vídeo porque tenéis reseña en el canal es un libro que me encantó podría estar dentro de no sé de la narrativa actual o del realismo mágico no sé muy bien dónde dónde cómo encasillarlo pero es un libro precioso donde la naturaleza es protagonista nos presenta una naturaleza salvaje nos presenta diferentes narradores diferentes narradores como pueden ser las nubes como pueden ser las setas como puede ser un ciervo como pueden ser fantasmas es un libro muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a leer y merece mucho la pena también es un libro bastante bastante breve y si antes teníamos un libro para disfrutar pues antes ahora tenemos un libro para sufrir porque hay veces que también nos gusta sufrir y otro de los libros favoritos del año pasado para mí fue intemperie de jesús carrasco es un libro muy duro es una novela rural se nos cuenta la historia de un niño que aparece en el principio del libro aparece escondido está sabemos que está huyendo de algo y bueno inicia su vida a través de buenos de unos campos ya digo es una novela rural hasta que encuentra un pastor que decide ayudarlo os dejaré la reseña es un libro exquisitamente escrito es un libro que nos cuenta una historia muy dura pero muy 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 bien escrito así que os lo recomiendo como aquí hay recomendaciones para todos queremos que haya recomendaciones para adultos y también para niños tengo dos dos personas dos personas que quieren recomendaros algo y que bueno para diferentes edades mis hijos tienen 11 y 7 años y yo creo que va a ser muy positivo que escuchéis sus reseñas hola soy Roger el hijo de laura y hoy os vengo a recomendar este libro titulado one piece one piece es una saga de mangas y el que os vengo a enseñar es el número uno es un manga de piratas no es el típico manga que salen un montón de peleas peleas por aquí peleas por allá pero eso yo digo que es un manga pausado que se puede llegar a entender si te fijas bien se entiende este libro me lo trajeron los reyes con otros otros mangas de diferentes colecciones y todo pero todos eran de las primeras ediciones este libro va de como luffy que es el protagonista pirata es un pirata va creciendo y ve como otros piratas bueno eso se hacen piratas y él también quiere conseguir ser pirata y bueno va haciendo aventuras para reunir una tripulación y eso el autor de este libro es eichiro oda y bueno espero que os haya gustado y hasta otra hola soy el hermano de roger me llamo joel y hoy voy a recomendar un libro que se llama huevos verdes con jamón y tiene un amigo que no le gustan nada los huevos verdes con jamón y le voy a y él va diciendo quieres huevos verdes con jamón y él dice no me gustan los huevos verdes con jamón pruébalo que te va a gustar y después en más sitios por aquí allá hasta el infinito y más allá y bueno el caso es que es divertido o no sí mucho es un libro muy divertido sí y el que lo ha escrito el autor es el doctor seus y lo recomiendas a niños de tu edad sí y cuántos años tienes siete y enseña otra vez el libro muy bien y ahora te puedes despedir no así adiós bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado habéis visto qué colaboradores he tenido para el vídeo de hoy estamos aquí encerrados en casa viviendo esta esta reclusión pues de la mejor manera posible por suerte nosotros estamos sanos enviamos muchos ánimos a las personas que tengan que recuperarse de este virus y nada que si os ha gustado el vídeo darle un like y no olvidéis suscribiros al canal un saludo